El pasado 14 de julio se celebró la fiesta patronal de la parroquia San Camilo de Lelis, en la cual Monseñor Juan Ignacio animó al pueblo fiel a ver a Cristo en todas las personas que nos rodean para así amarlas, especialmente a los pobres, los cuales debemos socorrer como buenos cristianos. En esta celebración estuvieron presentes el párroco, padre Eligio Castaldo, y su vicario parroquial, el padre Basil Darker, y la comunidad de voluntarios que presta servicios en Hospital Parroquial.